Cristian Estrada. Señoras y señores, acá estamos. Tenemos una conversación increíble y después le vamos a decir quién nos está ayudando. Súper, súper. Así que bueno, un programazo tenemos hoy. Mucho chisme. No se preocupen. ¿Por qué chisme? ¡Ah! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, vamos mi querido. Yo creo que ya llegó el momento de tirar la primera bomba. Te voy a contar qué pasa antes de que presentes la bomba. Mira, tú tiraste de España de Cristian Estrada, que por cierto lo sacaron por peteneras a la primera semana, de la Casa de los Famosos. Y ahora sí vamos a ponernos todos cremosos y venenosos como somos. ¿Se acuerdan la pasada Casa de los Famosos que también fue con nuestra comadre Mayeli, que también la sacaron a la primera semana? También otra. Eso pinta mucho de lo que realmente la gente quiere y a quién quiere ver. Este señor, que ahora sí que me pregunto como el tema, mi querido Javi, en qué trabaja el muchacho, te resulta, mi querido, que te está desmintiendo. Bueno, señores, venga a cámara acá. Señoras y señores, atención, porque Cristian Estrada, dijimos que le había intentado sacar 10 mil dólares a Alicia Machado para pagar todas las deudas que tiene con Ferca. Que no le importa el hijo, que lo busque cuando sea grande, que Ferca era una PUTH y que además lo habría engañado con una señora de Nueva York, que él le llegó lo de esa señora. ¿Se acuerdan que Frida fue la primera en llevar a Cristian Estrada a Nueva York para que él conozca a Alejandra? Después se quiso levantar a Alejandra. Y la realidad le dice que este hombre es un patán. Es un patán. Vamos a ver qué contesta Cristian Estrada a todas las verdades que te dijo Chismenolay. Vamos a ver. Pero Alicia asegura que llamas a Ferca PUTH. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Alicia Machado aseguró que llamas a Ferca PUTH y que sobre tu hijo dijiste que no lo vas a buscar hasta que él crezca, pues si te quiere buscar adelante, pero que no le vas a dar un peso a esa PUTH. No, no, hermanito, ¿cómo crees? Si yo para eso trabajo, para eso estoy trabajando y voy y vengo y todo por mi hijo. ¿Qué le dices a Alicia Machado? No, pues nada, que le vaya bien y obviamente yo no voy a hablar mal de ella. Igual. Sí, seguimos en contacto, entonces no sé por qué dijo eso. Pero pues tú, yo creo que ese es el no. ¿No dio los 10 mil dólares, fue cierto? Por ahorita no, por ahorita no, pues estáis viendo, ¿no? Cristian, una regla legal con fecha para... Tuve una conexión muy bonita de ahora en la casa de los famosos, entonces vamos a ver. Se me hace injusto que me pidan 70 mil, 80 mil pesos para ver a mi hijo, ¿no? Que me pidan 70 mil, 80 mil pesos para ver a mi hijo, ¿no? Pues yo voy a cumplir con mi deber como padre y estar con mi hijo, entonces... Oye, ¿qué dicen las autoridades? Porque la mujer puede pedir una cantidad, pero las autoridades, ¿qué te dicen en ese sentido? Por eso es, es que eso es lo que me pone triste, ¿no? Que por qué tengo que involucrar un tercero cuando las cosas se pueden arreglar. Porque pues yo siempre lo dije, ¿no? Sí, separados como padres, pero juntos como... Como papás de Leonel, ¿no? Entonces, es triste. Yo la verdad, si estoy tan tranquilo ahorita, ya estoy cerca de tener a mi hijo, de verlos. De hecho, yo le mandé el acuerdo, ¿no? Yo lo ofrecí, lo ofrecí, se lo voy a decir a todos lo que yo le ofrecí, ¿no? Yo le ofrecí seis cosas. Una, yo le ofrecí 15 mil pesos mensuales al niño. Le ofrecí todo el año del niño del seguro médico, obviamente. Le ofrecí los estudios escolares, yo me iba a encargar. Toda la ropa yo se la mandara a Estados Unidos. Vacaciones con papá y vacaciones con su mamá. Comida, pañales, 50 y 50. Entonces, yo no lo veo porque dice que no le quiero a nada al niño si ella es la que no quiere firmar. Yo lo que quiero es formar parte de la vida de mi hijo. Siempre va a ser mi hijo. ¿Tú que le pediste 10 mil dólares a Alicia Machado? Que no sé dónde sacan esto. ¿Qué le pediste para poder pagar la cerca y salir de la bronca? No, no, no. A mí, póngame pruebas y yo se los aclaro. Por eso paro, porque me gusta contar la verdad. Que salga de mí. Cuando lo escuchen de mí, entonces es porque yo lo digo. Pero que la gente se ponga a decir esto, esto. Yo estoy acostumbrado desde hace cuatro años. Cuando Frida me tiraba, me tiraba esto. Yo ya estoy acostumbrado. A mí ya nada me afecta. Créame que no me afecta. ¿Qué sabes de Frida Sofía que en el general entró a la casa de los famosos? Nada. Yo sí, como les digo, yo no le tengo coraje, no le tengo rencor a ninguna de mis exnovias. Simplemente yo quise estar en la casa pues para darle a entender a la gente quién es triste, ¿no? O sea, Bró, estás de un antidoping, ¿has podido apoyarla en su momento en la relación? ¿Pudiste apoyarla en ese sentido? No, no, yo con Frida no he tenido contactos desde hace años. Yo le deseo lo mejor. Es una gran dama y no tengo nada malo que decir. Entonces tú estás diciendo que, bueno, no hubo esto. Ella dijo que sí, era una investigación, un antidoping y demás, que por eso ya no entró. ¿Con los demás participantes? No lo sé, mira, la hijo le hicieron. No, con todos, con todos, con todos. Obviamente nos hicieron pruebas, todos, nos hicieron pruebas y no, pues no entrabas a la casa, ¿no? Son todos, obviamente nos hicieron pruebas, todos, nos hicieron pruebas y no, pues no entrabas a la casa, ¿no? ¿Será un honor de la necesidad para ver a tu hijo, Cristian? ¿Cómo será? No, pues me voy dando cuenta que lo sacaron del país. No, ya no. Entonces, te digo, todos se lo dejó en manos de Dios y en manos de mis abogados ya se están encargando de eso. ¿Puedes sacarlo del país a quien se tuvieron que pedir permiso? Entonces, para que les quede claro, sí, yo como papá igual estoy aquí, vengo a las galas, pero también mi prioridad es con mi hijo. A mí no se me dio el consentimiento que sacaron a mi hijo del país. Las autoridades de Estados Unidos me dejaron saber a mí que el niño salió. Hay una alerta migratoria, así lo hay. Oye, Cristian, ¿y fue cierto que llevas a tus hermanos a vivir a la casa de Alicia Machado? ¿Mane? ¿Mane? ¿Fue verdad que llevas a tus hermanos a vivir a la casa de Alicia Machado? ¿A vivir? Ajá. Ojo, hermano, se me sacan tantas cosas. También se comentó de una millonaria de Nueva York que sería tu sugar mami en Chismanolike, ¿es cierto? Preséntamela, te digo, ya los chinos no me ajeitan. Yo sé quién es Cristian, yo sé quién soy, estoy tan tranquilo, pero mira, pero si consígueme, le doy el 50, entonces... ¡No, micha, micha! Anet Kuburu dijo que anduviste con una madre y una hija al mismo tiempo, como refiriéndose a Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Anet Kuburu, ¿qué le dices? Ella también estuvo desde luego ahí en la casa de los famosos, pues como panelista, comentando. Pues yo creo que hoy va a estar el regrupero, este tipo Cervoni y la señora. Entonces, pues ahí yo se los pregunto, ¿no? ¿Y si anduviste con Alejandra Guzmán? No, ¿cuál anduve? ¿Cómo crees que me anduve? ¿Por qué Frida Sofía dio a entender que sí estuviste en relación con Alejandra Guzmán? No sé, hermano, pero mira, ese es un chisme de hace cuatro años. Ella dijo que le hizo muchísimo daño a esta situación. ¿A Frida? Sí. Pues es tema de ella, yo creo que no fui el primero ni el último, entonces no sé por qué me sigue atacando. ¿Pero tú niegas que haya habido una relación con Alejandra Guzmán? ¿Que yo niegue? No lo hubo, no lo hubo. Yo se los aseguro, pongo las manos sobre una biblia, no lo hubo. Entonces, la gente, no sé por qué sigue comentando y sacando eso. Claro, ¿qué les digo? Para Frida, ¿algún mensaje ahora que se comenta? Pues no habría aceptado este antidoping y eso habría sido lo que la dejó fuera de la casa de los famosos. ¿Algún mensaje de apoyo de sororidad de tu parte? Frida es una mujer espectacular, una mujer que brilla mucho. Entonces, que se enfoque en ella, ¿no? Que se enfoque en ella y haga su carrera. Que las críticas, que las tome por su bien, ¿no? Entonces, que siga y haga lo que tenga que ser ella. Que siga y haga lo que tenga que ser ella. Bueno, Cristian estafa, como le hemos bautizado nosotros desde el comienzo, el día uno, cuando nos enteramos que había embarazado a Frida, después Frida perdió el niño y que después había encontrado a Alejandra Guzmán, también este señor. Y de ahí lo conocemos perfectamente. Pobre Ferca cayó en la trampa. Y Alicia Machado también. A los pobres, discúlpame, se lo advertimos un montón de veces. Bueno, Alicia, te lo dijimos miles de veces. Tus amigas también te lo dijeron. Y tengo una bomba para decir, Alicia, que aparente y alegadamente dijimos que Alicia, él le había pedido la noche de Navidad 10 mil dólares para pagar todo lo de Ferca. Y te acaba de desmentir. Bueno. Se hizo menso y no solamente aquí, también en la casa de los famosos y a producción le pasó el pitazo y ahí también se hizo, ¿cómo creen que yo voy a pagar? Tengo que pagar para ver a mi hijo. Bueno. Desmintiendo. No lo podemos mostrar porque es algo que depende de la seguridad bancaria. Pero tenemos prueba contundente que Alicia Machado no le dio 10 mil dólares, pero le habría mandado un bemo de 3 mil dólares. O sea que Cristian Estafa estafó moralmente, espiritualmente a una mujer, porque a él le gusta sacarle dinero a las mujeres, con 3 mil dólares y de hecho Alicia le había dicho a las amigas, no, le presté 1.500. Y después se vio y mandó el bemo a sus amigas diciendo, no, le pasé un bemo de 3 mil dólares a Cristian Estrada que nunca más lo va a ver. O sea que sí le sacó 3 mil dólares, que es plata. Para México es plata, 3 mil dólares, para cualquiera que vive en Estados Unidos, también hay gente que gana en el mes 3 mil dólares, se lo llevó en estafa de la cuenta bancaria de Alicia Machado. Así que así te respondemos, papá, con pruebas contundentes, no podemos mostrar el bemo por seguridad, pero Alicia te mandó 3 mil dólares. Qué bárbaro, qué astucia para sacarle dinero a las mujeres, te rata, sos una rata de alcantarilla. Ponete a trabajar, vago de miércoles. Así es, y déjame decirte algo, todo lo que te estuvo ahí contradiciendo, efectivamente le pidió 10 mil dólares, efectivamente este señor que, usted dígame, comadres, en qué lo ha visto trabajando. Y el repudio del público Javi se vio. Lo sacaron inmediatamente a la semana, no lo quiere la gente. ¿Y qué se pone a defender a Frida si Frida pidió que si él estaba, no entraba a la casa? Y sabe perfectamente los problemas que tiene Frida, y en vez de ayudarla de verdad, le manda saludos, les felicito, es un estúpido, la verdad, un estúpido. Y ustedes saben, comadres, que siempre al final tiene la verdad, chisme no like. Vamos a esperar un poquito de tiempo para que ustedes vean cómo, como siempre, todo lo que les decimos, así es. Que, por cierto, también vamos a tirarles una bomba de algo que nosotros ya habíamos dicho sobre Shakira. A la gente se le olvida. Ese novio que este fin de semana se pusieron felices a hablar de que ya tiene pareja Shakira, nosotros se lo habíamos dicho, ¿cuándo, mi querido Javi? No, hace ya desde noviembre, principio de noviembre, pero además lo empiezan a vincular a Shakira con un beibbolista. Entonces, no, señores, ayer en su cumpleaños estuvo una persona que nosotros dijimos quién era y que es el hombre que está conquistando en silencio a Shakira. Siempre decimos la verdad, no te estamos mintiendo. Y otra cosa, Lisa, en minutos, expareja de Daniel Bisoño lo acusa de psicópata. Eso en minutos, no se lo pierdan en el programa. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.